Luego de dos semanas de espera, Javier Aguirre fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la selección mexicana de fútbol en sustitución del sueco Sven Joran Eriksson. El ex estratega de clubes como Osasuna de Pamplona y Atlético de Madrid fue anunciado como el nuevo estratega el pasado 28 de marzo, pero fue hasta el 16 de abril cuando fue presentado ante los medios de comunicación. En su presentación lo acompañaron Decio de María, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, así como Néstor de la Torre, director de selecciones nacionales. Por su parte, de la Torre ofreció todo el apoyo al tercer estratega del tri desde el pasado mundial de Alemania 2006. Por su parte, el vasco Javier Aguirre confirmó que su cuerpo técnico estará conformado por Manuel Vidrio y Mario Carrillo como auxiliares de campo y Alberto Aguilar como entrenador de porteros. Pues para mí es un honor, un orgullo volver a casa. Fueron casi siete años fuera. Yo vengo a sumar, señores, vengo a sumar. No vengo más que a subirme a este carro de optimismo que hay ahora con la selección mexicana. Quiero sí, de alguna manera, que el jugador que venga, venga con orgullo, que venga con el amor a la camiseta, que sea esto un premio y nunca un castigo. El primer momento será para eso, para conocer cómo está hoy por hoy el seleccionado mexicano o el que yo llame a la selección. Y evidentemente a trabajar contra reloj porque no hay mucho tiempo. Trabajaremos en el tema que tú conoces, de campo, del tema físico. Informo para el consulta Genaro Cepeda.